Es que ya no podemos evitarlo Si ya lo sabes, ¿para qué negarlo? Me están matando las ganas de comer otra vez De tu cuerpo tengo el poder Como yo nadie toca tu piel Yo quiero volverte a comer Tú volverme a tener Haciendo las cositas que te gustan Mientras te como poquito a poquito Pa' mí en la cámara es mi favorita Y en tu cama soy el favorito Yo tengo todo lo que necesitas Tú tienes todo lo que necesito Bebé, tú eres mi maldita Y yo soy tu maldito Pero qué rico, rico Me encanta escuchar tu grito, grito Tus envidios son mi favorito, grito Ay, porque tú eres mi diablita Y yo soy tu diablito Qué rico, rico Me encanta escuchar tu grito, grito Tus envidios son mi favorito, grito Ay, porque tú eres mi diablita Y yo soy tu diablito, bebé Me encantas Tú eres mi religión, mi santa No hay otra como tú En la cama tú no tienes tabú Por las noches con riqueta parece un déjà vu Mírame, tócame, bésame, siénteme Amame, quíreme, que yo soy tuyo No te vayas, bebé Quiero darte otra vez Siendo las cositas que te gustan Mientras te como poquito a poquito Pa' mí en la cama eres mi favorita Y en tu cama soy el favorito Yo tengo todo lo que necesitas Tú tienes todo lo que necesito Bebé, tú eres mi maldita Y yo soy tu maldito Pero qué rico, rico Me encanta escuchar tu grito, grito Tus envidios son mi favorito, grito Ay, porque tú eres mi diablita Y yo soy tu diablito Qué rico, rico Me encanta escuchar tu grito, grito Tus envidios son mi favorito, grito Ay, porque tú eres mi diablita Y yo soy tu diablito, bebé Es que ya no podemos evitarlo Si ya lo sabes, ¿para qué negarlo? Me están matando las ganas de comer otra vez De tu cuerpo tengo el poder Como yo no he bien tocado tu piel Yo quiero volverte a comer Y tú volverme a tener Haciendo las cositas que te gustan Mientras te como poquito a poquito Pa' mí en la cama eres mi favorita Y en tu cama soy el favorito Yo tengo todo lo que necesitas Tú tienes todo lo que necesito Bebé, tú eres mi maldita Y yo soy tu maldito Pero qué rico, rico Me encanta escuchar tu grito, grito Tus envidios son mi favorito, grito Ay, porque tú eres mi diablita Y yo soy tu diablito, bebé Qué rico, rico Me encanta escuchar tu grito, grito Tus envidios son mi favorito, grito Ay, porque tú eres mi diablita Y yo soy tu diablito, bebé R.P.M. Music, papi Donde vos, Raider, la partimos como un lápiz El chulo, pa' Dímelo, Henry Vera El bandalero AK-47 Records El chulo Andes, la esencia Henry Vera Raider Vera Music R.P.M. Music